Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. En el presente vídeo voy a hablaros un poco sobre las herramientas cortacables, en concreto los cortacables o los pedacables, y un poco otro tipo de herramientas que se pueden utilizar para la misma tarea, como pueden ser las tijeras, los alicates universales o los alicates de corte de electrónica. Es bastante importante que para la tarea que tengamos que realizar, para el tipo de corte o de cable que tengamos que cortar, que utilicemos una herramienta adecuada, ya que si utilizamos la herramienta inadecuada, podemos tener algún tipo de accidente, alguna descarga eléctrica o incluso partir las herramientas. Sobre todo si queremos cortar cable excesivamente grueso, con una herramienta inadecuada, ya que el corte nos saldrá mal realizado, no nos saldrá recto, y aparte, lo dicho, podemos tener algún tipo de accidentes. Como herramienta de corte, se pueden utilizar diferentes cosas. Por ejemplo, los electricistas, una de las herramientas muy habituales que se utilizan para el corte de cable son las tijeras. Tijeras hay de muchos modelos, por lo tanto, solamente voy a mostrar unas, y bueno, ya os comenté en un vídeo anterior que para cortar cable, pues los electricistas lo que se suele hacer es introducir uno de los dedos, y el otro agujero del dedo, de la tijera, lo dejamos libre. Por lo tanto, podemos hacer mucha más fuerza con la palma de la mano. Apretamos y cortaríamos. Pero bueno, esto ya lo he dicho, ya os lo he explicado en un vídeo anterior, y no vamos a repetir el tema. Bueno, si queremos cortar el cable grueso, la tijera podría llegar a hacerlo. Un antiguo compañero mío, con una tijera, llegaba a cortar cables de este grosor, pero la verdad es que cuesta muchísimo, y has de hacer mucha fuerza, por lo tanto, lo más adecuado es utilizar un alicate de corte en lugar de una tijera. Alicates de corte, los antiguos, podíamos encontrar los mismos sin protección, directamente con el metal, como sería este, y tú si querías, pues le colocabas unas fundas de goma, o lo dejabas así, o le colocaba cinta aislante. Eso ya cada uno hacía lo que le parecía. Una solución casera, o barata, que se podía encontrar, era el utilizar goma de tubería de gas butano, cortando la misma y adaptándola como mango. Para trabajar en el taller, o para trabajar en casa y sin riesgo eléctrico, pues puede ser una solución que puede funcionar. Para un uso profesional, no os lo recomiendo por un motivo. Primeramente, porque son herramientas que no están adecuadas al uso profesional, y lo segundo es porque la parte posterior no está aislada. Podemos cometer el error de tocar la parte posterior y sufrir una descarga eléctrica. Para realizar trabajos en temas de electricidad, lo suyo es utilizar alicates con la protección eléctrica adecuada, ya sea para medio voltaje o para voltajes elevados. Hay muchos tipos de alicate, como todo, y los encontraréis con mayor tipo de protección, con menor... Es bastante útil, por ejemplo, el que los alicates tengan esta pieza de plástico, esta forma del mango, en la parte superior, para que de esta manera no se nos escape la mano y toque la parte metálica por la que podríamos sufrir algún tipo de descarga eléctrica. Ahora, con los alicates, podemos cortar el cable igual que hacemos con la tijera y, como veis, es una herramienta de corte también adecuada. No es la más adecuada para cortar el cable, pero nos puede sacar de un compromiso que tengamos o de un problema y podemos utilizar el alicate universal. Quitamos esto y continuamos. El otro, básicamente, es lo mismo, por lo tanto, no voy a comentároslo. Voy a intentar cortar el cable grueso, como he visto antes, y, haciendo mucha, mucha fuerza, conseguimos llegar a cortarlo, pero veis que el corte queda bastante chafado, no acaba de quedar recto completamente y queda un tanto deformado. Por lo tanto, para el corte de cable grueso necesitamos una herramienta específica. Ahora la veremos. Otros tipos de alicates de corte que se utilizan son los usados en electrónica. En electrónica utilizamos alicates de punta muy fina y muy afilada, dato bastante importante, que nos permiten cortar cables con facilidad y nos permiten el corte de los cablecillos de los componentes electrónicos, realizando un corte con bastante precisión. Alicates de corte, si tenéis que utilizar solamente para electrónica en el taller, estos son bastante adecuados. Estos alicates no se os ocurra empezar a utilizarlos en temas de electricidad, por ejemplo, para cortar cables, cortar algún pequeño trozo de chapa, etc. Porque lo que pasará es que partiréis la punta. Son unos alicates muy buenos, muy caros también, pero la punta se parte con una facilidad pasmódica. Yo hace años partí varios ya por utilizarlos en tareas inadecuadas para el tipo de alicate que es. Lo dicho, son alicates para uso en electrónica. Un alicate que es de uso en electrónica, pero que a mí me lo habréis visto utilizar en muchos vídeos, es este. La punta está más reforzada, es una punta mucho más gruesa que el alicate que os he comentado previamente, y por lo tanto, debido a la dureza de la misma, es más adecuado para poderlo utilizar también para pelar o cortar cables. Yo este alicate, ya os digo que me lo habéis visto utilizar en muchos vídeos, y es el que utilizo para cortar cables de tamaño mediano y para pelar los mismos. El motivo es porque, al tener una punta muy muy afilada, mucho más que la de un alicate de corte convencional, hace que la herramienta sea muy adecuada para pelar cables. Ya digo que no es el alicate adecuado para cortar cables, pero debido a lo afilado de su puntera, la verdad es que va muy muy bien. Ya os digo que yo lo uso muy a menudo. En cuanto a los alicates de corte propiamente, que es a lo que realmente está dedicado el vídeo, antiguamente podéis encontrar alicates sin proteger, tal como hablábamos del alicate universal, y lo mismo. En su día les adapté unas gomas de gas butano para aislarlo, pero tienen el problema de estos alicates de que en la parte posterior no está aislado. Por lo tanto, para usos en electricidad no son lo más adecuado si hay voltaje en los cables, o si tenemos sospecha de que pueda haber voltaje, ya que podemos sufrir una descarga eléctrica. Podéis encontrar en los chinos, o en los bazares chinos, o en las tiendas económicas, unos alicates de corte muy económicos, pero el problema que tienen estos alicates económicos es que la puntera tiende a doblarse, y lo que hace es que se monta una puntera con la otra. Se cruzan, y el alicate corta mal. Vamos a cortar un cable, y lo que hace es que el mismo lo dentellea, le hace una especie de mordida, y no hace un corte recto. Este todavía funciona más o menos bien, pero bueno, he tenido otros que la puntera, ya digo, se monta una con la otra, y es un alicate para tirar, ya no consigues poder solucionarlo. Para usos en electricidad, lo suyo es utilizar un alicate aislado, completamente, tal como hablábamos del alicate universal, y de calidad. Ya os digo que sale mucho más a cuenta utilizar herramientas de calidad, duran muchos más años, y le sacamos mucho más provecho, aparte que con una herramienta adecuada, del tamaño adecuado, podemos realizar cortes muchísimo más fáciles. Sale más a cuenta gastar un poquito más en según qué herramientas, y que nos duren más años, que no invertir en herramientas baratas, y que al final realizamos el trabajo mal, nos duran poco, se acaban rompiendo, etcétera, etcétera. Con estos alicates, si queremos cortar cable grueso, este cable, a lo mejor os preguntaréis, de que proceda de este, es de conexión de baterías, o de conexión de sistema eléctrico, es muy utilizado en estaciones de telefonía móvil, para unir las baterías, los diferentes equipos y demás. Las estaciones de telefonía móvil, se alimentan con voltaje de 48 voltios, y de diversos amperajes, por lo tanto, utilizan cables bastante gruesos. Si queremos con el alicate de corte, cortar este cable, ayudándonos de las dos manos, llegamos a poder hacerlo, pero chafamos la punta completamente. Queda de esta manera. Para el corte, de este tipo de cable tan grueso, lo suyo es el alicate de corte para cables gruesos, que es este tipo. Lleva este tipo de borrazas, en forma de guillotina, que las mismas se cruzan completamente, y de esta manera, con facilidad, se puede hacer un corte totalmente recto. No hay que hacer apenas esfuerzo, y queda recto y bien cortado. Por lo tanto, según el tipo de tamaño de cable que queréis cortar, o con el que vayáis a trabajar, lo suyo es utilizar el alicate más adecuado. Lo normal en un electricista, es utilizar alicates de este tipo, y el alicate universal. Ya si nos dedicamos al cable de más gruesos, encontraréis que se utiliza el alicate especial de cable grueso. Y bueno, alicates podéis encontrar de muchas maneras. Alicates de punta de este tipo, de punta plana, hay diferentes modelos. Pero bueno, esto es una pequeña visión, o retrospectiva, de lo que podéis encontrar en el mercado, y que es lo más adecuado. Mi consejo para utilizar, pues, que tengáis unas tijeras, que tengáis un alicate universal, y que tengáis un alicate de corte. Yo, por ejemplo, ya digo, compré hace años este, de electrónica, lo uso para un montón de cosas, y da bastante buen resultado, pero bueno, este, comparado con este otro, es mucho más caro, y tiene más posibilidades de romperse, que no este. Si vais a trabajar en electricidad y electrónica, podéis tener este. Si vais a trabajar más en temas de electricidad, pues os aconsejo, el alicate puramente de corte de electricista. Y ya solo, si vais a trabajar profesionalmente como electricistas, con cableados gruesos, pues invertir en el alicate especial. Y bueno, y otro tipo de herramientas que hay de corte y demás. Pues nada, espero que esta pequeña retrospectiva de los alicates de corte os haya gustado. Ya digo que hay mucho más en el mercado, pero bueno, esto es lo que he podido recopilar, para que veáis un poco. Y nada, un saludo, y que sigáis visitando la página web y los vídeos, Repare Tú Mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!